Buenas a todos, hoy estamos en el taller de un día más, con el taller de nosotros, con el WandaCyb, lo veis aquí, lo que vamos a hacer hoy es, le falta la tapa, y para pasar la YouTube V, hay que ponerla, hay que desmontar un poco la tapa de válvulas, después cambiaremos lo que es el sistema este, como veis ustedes, este está cortado, la luz de aquí, el foco este, como veis, por dentro no está muy bien, y no está alumbrando bien, el otro sí, el otro está mejor, tocaremos, como veis ustedes, las piezas del desguase, salen mucho más baratas, hay que limpiarlo porque está, la verdad que está muy sucio, y por dentro, no queremos que se meta tierra en el carburador, y en el motor, después, voy a ponerlo todo, este es el plástico, como digo ustedes, también, llevado los tornillos, los limpiaremos, está lleno de mierda, y el foco nuevo, como veis está, mejor, está nuevito, el precio de todo, son 30 euros, salió, que la verdad que el desguase sale mucho más barato, por ejemplo, si vas a una tienda, a entrar a lo nuevo, en la onda tienen que pedirlo, seguramente, porque, como digo, y esto sale la, si no sale más de 50 euros, un foco, porque las piecitas, salen caras también, las matriculas también, son nuevas, son de metáquilato, como podéis ver, comparad con la vieja, hay que ponerlo todo nuevo, y que más, posiblemente que cambie el aceite, ya, tenemos este aceite, que es para motores diferentes, y también, el filtro aceite, y esto que es para juntas de, sellador de juntas, eh, como pueden verlo aquí, si tiene el fuego de aceite, pues lo ponen, y deja de tener fuego, primero tienen que limpiarlo todo, donde lo van a poner, igualmente, empezamos con la, la huecita, cogeremos, tenemos aquí esto, si tienen esto, mucho mejor, aquí tienen las llaves, que os hace falta para eso, vale, para quitar el foco, por ejemplo el mío, desmontar la defensa aquí, o sea, todo por ahí este, quitarla, y después haría, los tornillos que deje aquí, quitarlos también, para desmontar este foco, o sea, ir haciendo fotos y poniéndolas, para que vean como va haciendo todo, después, la tapa, el plástico que os enseñé, quitar los tornillos todo, levantarlo, buscar dos tornillos, y lo más fácil de quitar, es esto, quitas la arandela, el otro tubo ya te viene con una arandela, la quitas, bueno, una arandela, para apretar, quitas todo, es fácil de quitarle todo, y te quedas ya, para poner el otro tubo, empezamos con las cosas, os enseño como alumbra este foco, me está alumbrando mal, me lo aprueba, miráis, el otro foco, alumbra más, no sé si está bien regulado, tampoco, y este casi no alumbra, lo veis, la diferencia, aparte de estar más regulado, el foco ya está mal, que si queréis para recuperar dinero, podéis venderlo, en segunda mano, lo arreglar un poco, o lo tenéis por si acaso, irme, mi Formula 8, Bueno, perdón por la robación ahora, la cámara no ha querido hacer vídeo, ya hemos puesto el fargo, como podéis ver, está todo puesto bien, la defensa tengo que encajar, bueno, está encajada ya, se me queda un poquito, le hemos puesto la tapa esta, había que desmontar, se me había olvidado hacer un par de fotos, he desmontado la tapa esta, para poner la tapita esta, como veréis, el anterior, antes, aquí va la gorrea de distribución, después, tenemos una pequeña fuga de aceite, de hace tiempito, y lo que he hecho, es ponerle, justamente todo esto de aquí, le he puesto lo que es, un seguidor de juntas, la verdad que está muy bien, si tenéis fuga de aceite, o si, en vehículos, pues os lo recomiendo, es muy bueno, lo que vamos a hacer ahora, sería terminar de poner el tubo, que va de aquí a este lado, y, está pensando en cambiarle las bujías, ya que estoy, las bujías son aquí, como podéis ver, hay un vídeo, que se las había cambiado, lo que pasa es tú, es muy bueno de las originales, porque tiene un problemilla, resulta, el problema no es de las bujías, ni los cables, si el problema es, otra cosa que tiene el motor, quedó bien de las bujías, pero bueno, cambiaremos la bujías, de las normales, a unas NGK, que son de Iridium, los cables, los cables que tenía antes, los cables son VMAs, pues las bujías estas son mejores de las que tengo, las que llevo son las originales, pues ya son viejitas las pobre, y vamos a ponerla esta, a ver si va mejor que antes, o que ahora también, vamos, Chao